Amén, Dios le bendiga hermanos, siempre un placer estar en la casa de Dios, alabar y adorar su nombre y siempre es un placer poder presentar a un niño al Señor, es un trabajo difícil levantar a un niño hoy día 2018 con tantas cosas que están sucediendo, pero como dijo mi esposa con el poder de Dios y el cuidado del Señor si se puede, amén, amén, bueno la semana pasada mi esposa predicó sobre la visita de Jesús y los discípulos a María y Marta y nos contó como podemos deducir que hubo una relación entre María y Marta y Jesús, suficiente relación que ellos podían entrar a la casa, comer, traer los amigos y compartir hoy vamos a hablar de otra historia donde Jesús va a la gente, porque estamos en una serie nueva intitulada Jesús y yo y seguiremos buscando diferentes historias y paisajes de la escritura donde podemos descubrir y enseñar cómo es que Jesús busca a la gente piensen por un momento en una persona que quizás conoces pero realmente no la respeta no diga el nombre duro si acaso está aquí una persona que puede ser alguien de la comunidad que conoce y se conoce que es ladrón o puede ser un adicto de droga, una persona que vende droga o un negociante que siempre cobra de más como la gas station aquí en el Hutch que todo el mundo vende la gasolina a 3 pesos y él lo tiene como 4.59 se aprovechan verdad, toman ventaja pero piensa en esa persona por un momento y esta pregunta es la que le quiero dejar los invitarás a tu hogar a comer a esa persona o irías tú al hogar de esa persona o es más, irías a la casa de esa persona y decir me voy a quedar aquí una noche yo sé cuando nosotros estábamos en Puerto Rico lo primero que hicimos antes de salir de aquí era conseguir hotel donde quedarnos, un sitio cómodo y todo el mundo, los amigos y la familia que apreciamos y muchas gracias si están hablando, gozamos thank you very much pero siempre, quédense conmigo quédense aquí y uno se pone a pensar y si no me gusta como salgo de ahí y si la cama no es cómoda y si no me gusta la comida que cocinan y si hace mucho ruido y esto que lo otro pero imagínate tú yendo a la casa de alguien que ya tú sabes que no te va a gustar es difícil pero hoy vamos a ver una historia donde Jesús encuentra a una persona que fue odiado por todo el mundo no fue respetado fue menospreciado por la comunidad y la gente más o menos no lo pasaba y en esta historia cuando nos ponemos a leerla que pronto la vamos a leer los que están en el evangelio por largo rato pueden quizás acordarse de una canción que cantaban los niños en la escuela dominical y yo sabía que había una canción de este tema que vamos a hablar hoy pero no me acordaba la letra y yo llamé a Alice y Alice ¿tú te acuerdas de una canción que cantábamos? y le pregunté y ella va y me dice no me acuerdo bien como se llama pero sé la letra y empezó a cantarla y yo ok esa es y no la voy a cantar pero le voy a decir la letra saqueo era un chaparito así que vivía en Jericó y cuando Jesús pasó por allí a un sicómoro subió el salvador le vio allí y le habló así saqueo bájate de allí porque a tu casa voy a ir a tu casa voy a ir un cántico lindo para los niños no me acuerdo cada vez que lo cantaba Alice me decía así no es que va saqueo era un chaparito así y si I don't know pero hay una enseñanza más profunda en eso que solamente ser una canción para los niños y le voy a pedir a todos que se pongan de pies vamos a estar leyendo en el libro de Lucas capítulo 19 del 1 al 10 el libro de Lucas capítulo 19 del 1 al 10 dice así la palabra de Dios habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol psicómoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso al ver esto todos murguraban diciendo diciendo que había entrado diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido que el señor le añada bendición a esta palabra se pueden sentar vamos a estar hablando sobre el tema de hoy es necesario es necesario Lucas Lucas fue uno de los escritores más detallados en el evangelio nos cuenta la historia de una forma que casi uno puede después de leerlo uno puede decir yo estuve ahí me acuerda de mí a veces yo le cuento algo a Alice y yo soy de la clase de persona que me gusta dar todos los detalles lo hago porque yo no quiero contarle algo y después al fin me dice de que tú hablas eso sucede por ejemplo si yo digo el hermano se compró un carro o vamos a decir donde está Will mira que Will se compró un carro nuevo y no estoy profetizando no estoy profetizando pero imagínate si yo le digo mira Will se compró un carro nuevo así soy yo es bien fácil uno le dice Alice you know what Will se compró un carro nuevo yo no yo le digo babe tú sabes Will el que toca la batería en la iglesia y ella ajá ajá el que limpia ajá tú sabes que es lo que usa para manejar por ahí el camión del trabajo gracias a Dios que le dan eso verdad porque tiene un trabajo bueno lo dejan y se le hace difícil a veces porque tú sabes que él tiene un nene chiquito y tiene que llevarlo a la escuela a veces a diferentes sitios bueno él está tan contento ¿sabes por qué? a que tú no adivinas a que tú no adivinas se compró un carro nuevo y ella oh ok pero así era Lucas si vemos el verso 2 y el 3 dice así sucedió que un varón llamado Saqueo ya sabemos el nombre que era jefe de los publicanos de los publicanos ya sabemos que hace que clase de trabajo tiene y era rico hasta sabemos cuánto dinero tenía procuraba ver a Jesús pero no podía en causa de la multitud porque era pequeño de estatura él describió a Saqueo para que todo el mundo conozca cómo es era jefe de los publicanos rico chiquito el jefe de los publicanos los publicanos eran los que colectaban los impuestos y de la forma que ellos ganaban dinero ellos cobraban de más tenían tenían el acceso para cobrar de más de los impuestos entregaban lo que estaba supuesto entregar de impuesto y todo lo demás se lo metían al bolsillo so of course nobody likes that person nadie era amigo de esa clase de persona pero fíjense el nombre de Saqueo traducido la definición es puro puro cuando un niño nace el padre le da un nombre nuevo a esa criatura pensando este niño para mí significa pureza ese es un mensaje completo solo cuando un niño nace nuevo el padre le da el nombre a ese niño de acuerdo a lo que el padre quiere para ese niño de acuerdo a lo que el padre quiere que ese niño la significación de ese niño durante todo el camino de la vida que todo el mundo diga ese es un niño puro tanto que le pongo el nombre puro imagínate puro puro bocachita pero el el niño como como dijo Alice los niños uno lo pone en los caminos de Dios y siempre hacen decisiones no siempre son las decisiones justas o las decisiones correctas que deben hacer pero hacen decisiones pero el padre le da el nombre el verso 4 dice y corriendo adelante subió un árbol psicómodo para verlo porque había de pasar por allí no sabemos porque era que saqueo tenía tanta urgencia para ver a Jesús puede ser que ya él sabía que él iba a pasar por ahí era el hijo de David y todos lo querían ver pero para ponerlo en contexto Jesús pasaba por Jericó donde estaba saqueo después de haberle dado vista a un ciego en Lucas capítulo 18 del 35 al 43 había un ciego y Jesús le dio vista a ese ciego al fin de eso termina diciendo que todo el pueblo alabó a Dios cuando vieron ese milagro cuando tú sabes que viene una persona famosa a tu comunidad a tu vecindario a tu edificio a tu trabajo donde sea todo el mundo va a estar seguro que la cámara está trabajando para sacarme un selfie que tenga la mejor posición para verlo yo trabajaba cerca de Rockefeller Center y por ahí siempre había gente famosa que venía para entrevistas y programas de televisión y tú veías a los fotógrafos afuera desde tempranito en la mañana esperando solamente verlo un poquito solamente ver y tú los veías con los codos buscando la mejor posición para sacarle foto saqueo sabía que Jesús era el hijo de David todo el mundo sabía que Jesús le dio vista a un ciego y lo querían ver el hombre en Lucas 18 era ciego físicamente y saqueo quería ver a Jesús saqueo chiquitito y rico tuvo una urgencia de ver a Jesús tanto que nada lo iba a detener él sabía que por ahí era que Jesús iba a pasar y se elevó a un nivel más alto para tener mejor vista de Jesús por encima de toda distracción I'm going to say that again saqueo chiquito y rico tuvo una urgencia de ver a Jesús tanto que nada lo iba a detener saqueo 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 sabía que por ahí era que Jesús iba a pasar y se elevó a un nivel más alto para ver a Jesús sin distracción a veces tenemos que cambiar nuestra posición para ver a Jesús miren como dice el verso 5 cuando Jesús llegó a aquel lugar el lugar donde estaba el árbol donde se trepó saqueo mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa hermanos si eso no le impacta tiene que chequear el corazón tuyo aquí llegamos a ver como Jesús va a la gente es necesario que yo pose en tu casa aquí está saqueo ansioso por ver a Jesús no podía ver porque era chiquito y la gente lo tapaban tú sabes cuando uno va a ver un concierto o algo y de momento se trepa al frente de ti la persona con mucho pelo y después se pone un sombrero y cargando al niño encima y tú yo pagué 100 pesos y no veo nada que pasa aquí eso era saqueo pero fíjense algo saqueo todo este tiempo creyendo que él estaba buscando a Jesús porque estamos hablando hoy de como Jesús busca a la gente pero todo este tiempo saqueo creía que él estaba buscando a Jesús buscando a Jesús pero Jesús ya lo estaba buscando a él porque él dijo es necesario que pose en tu casa es necesario eso implica que era una cita divina que Dios el padre ya había confirmado en Jesús todo es intencional nada pasa así porque si todo es intencional y donde más vemos en las escrituras donde dice que es necesario les voy a leer Marcos 13 verso 7 dice así mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin Marcos 13 10 dice y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones en Lucas 4 versículo 43 es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto ha sido enviado Lucas 22 37 porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los iniquos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento y ahora llegamos a Lucas 19 5 cuando Jesús llegó al lugar mirando hacia arriba lo vio y le dijo saqueo date prisa desciende de ese árbol porque es necesario que pose yo en tu casa saqueo se creía que estaba buscando posicionarse de una forma estratégica para ver a Jesús pero todo este tiempo Dios ya había ordenado los pasos de saqueo para que él se trepara el árbol y Jesús lo llamara por su nombre hermanos tenemos tenemos posicionarnos diferentemente para ver a Jesús nosotros nos quejamos y buscamos excusas siempre diciendo ay pero yo no puedo ver a Jesús vengo a la iglesia y todo el mundo me mira me señalan como si fuera pecador o publicano y como si fuera ladrón todos conocen mis faltas o dicen cada vez que están cantando una canción todos parecen estar emocionados impactados por la letra no puedo ver lo que ellos están viendo soy pequeño en los ojos de Jesús y me tapan verdad siempre tenemos excusa ay que yo no puedo yo no puedo y más chiquito yo no puedo yo no puedo sabes que Dios se está moviendo aquí si ves que Dios está haciendo algo y tú quieres ser parte de eso pero te sientes lejos de Jesús como que le tienes miedo a Jesús vas vas a tener que ir y treparte a un árbol escondido porque uno sabe yo no soy digno de estar cerca de Jesús pero treparte a un árbol para ver por encima de toda distracción para ver por encima de toda distracción van a ver cosas en en medio pero tú tienes que elevarte fíjense nosotros como humanos si todo el mundo está en el medio mío yo voy a decir you know what get out my way yo I'm gonna go muévete para allá salte para allá vete para allá pero saqueo dijo no ni lo voy a molestar yo voy a hacer lo que tengo que hacer por mí si ustedes se quieren perder quieren estar al frente y ver todo fine yo voy a buscar maneras de posicionarme de una forma que vea a Jesús es necesario imagínate que tú vayas a la bodega y veas un artista yo no sé who's famous I don't know who's famous anymore well you know si fuera Jay-Z o Beyonce o lo que sea y tú entrar ahí wow no parece que están en el otro lado y uno va por ahí se trepa un sitio y saca la cámara para sacar foto y ya que tú vas sacar foto te dice hey Hassan come down here and I want to talk to you y tú dices a me y la persona famosa el que sea y te diga Emma tú sabes tengo que ir para tu casa quedarme esta noche what Jesús ya tenía en plan ese encuentro con saqueo y así somos la vida los pasos de nosotros son ordenado por Dios son ordenado por Dios no es una cosa de by chance que algo sucede todo es ordenado por Dios por más que tú creas que yo hice esto yo hice esto yo hice esto no Jesús ya tiene en posición lo que va a hacer con tu vida nosotros tenemos que ser obedientes a eso dice en el 6 entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo yo no sé si con gozo sería si yo le digo a Alice voy para casa ahora y traigo conmigo a y empiezo a nombrar la tita y what a la casa we're not ready entonces descendió de prisa y lo recibió con gozo al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un eso somos nosotros hermano si Dios va a regalar en el corazón de otra persona porque murmuramos y empezamos a hablar de ay como él va a bendecir a ese muchacho mira los impuestos que él cobra mira lo que él hace mira cómo él habla mira cómo él anda mira cómo él hace mira y empezamos a murmurar a murmurar you sabe murmurar it's like a buzzing sound like this hay tanta gente hablando que ni se entiende lo que está pasando pero nosotros no somos jefes de la bendición del prójimo eso es entre Dios y ello saqueo no demoró él se bajó del árbol con prisa recibió a Jesús con gozo imagínate imagínate eso Jesús llamándome a mí por nombre él te llama a ti por nombre él te llama a ti por nombre aún ahora mismo no importa que tú eras publicano pecador lo que sea la cita que Dios tiene contigo es entre tú y él no tiene nada que ver con el que está a tu lado ahora conociendo el amor de Dios tenemos que conocer las características de Jesús para recibir sus palabras en contexto conociendo el amor de Dios uno no puede mirar que otra persona sea bendecida por Dios y decir que es injusto porque Dios ama a todos a la conciencia de nosotros el conocimiento de nosotros si juzgamos y decimos él no debe tener esa bendición porque él es así o así o así pero Dios no ve eso Dios ve una persona que puede que puede llevar llegar a un nivel a una relación con él no importa el pecado o la vida que vive el que viene al altar a los pies de Jesús para recibirlo para verlo a él debe tener la misma reacción que saqueo tuvo cuando Jesús lo llamó miren la forma de que como saqueo respondió cuando Jesús lo señala entre medio de todos los que estaban ahí presentes porque todos estaban mirando a saqueo en el árbol lo más seguro que decían mira ojalá que se baje de ahí tú quieres que lo yo lo bajo con piedra bajando a saqueo tú quieres verlo vamos vamos a bajarlo porque él era el que estaba cobrando los impuestos verdad pero entonces saqueo puesto en pie dijo señor he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado que nos deja saber esto saqueo sabía lo que él estaba haciendo y lo que era mal él sabía que tenía algo en su corazón que tenía que cambiar tú crees que saqueo solamente quería ver a Jesús no él quería arrepentirse de sus pecados y comenzar una vida nueva pero lo impactante aquí es que posiblemente saqueo mismo no sabía que eso era lo que él buscaba saqueo solamente quería ver a Jesús quizás Lucas no sabía no tuvo conversación con él pero no en ningún sitio nos dice saqueo el publicano se subió al árbol para ver a Jesús para arrepentirse de los pecados no 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 solamente sabemos que Jesús tenía que estar en la casa de él porque era necesario el Espíritu Santo es así te hace sentir algo como si estuviera hincando tu corazón y tienes que responder o reaccionar a ese sentir a esa emoción hay muchos testimonios que hemos oído de personas que dicen y hermanos no sé cómo ni por qué pero de un momento a otro me encontré cara a cara con Jesús escuché su voz no sé cómo yo sentí algo yo he oído mucho testimonio de personas que dicen yo fui a un servicio estaba sentado atrás no me importaba nada y de momento están orando por mí al frente y no sé ni cómo llegué ahí cuando Jesús te llama te llama por nombre y tú respondes no sabemos cuánto tiempo hubo entre el verso 7 y 8 pero lo importante es que llegó el punto donde saqueo se arrepintió y el arrepentimiento incluye que el pecador nosotros asumemos la culpa de nuestra condición pecaminosa ante Dios y no culpamos a ningún otro de nuestra condición confesamos nuestros pecados sin esconder nada y nos hacemos 100% responsable de nuestros pecados y abrimos nuestros corazones pecaminosos a Dios eso es fuerte Señor aquí estoy robé maté mentí hice esto hice lo otro ayúdame eso es difícil humillarse es bien difícil pero Dios quiere relación contigo y quiere que tú tengas una vida nueva y pura con Él en el verso 9 y 10 dice Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham porque Él le hablaba no solamente a saqueo sino que a todos los que estaban mirando los que estaban murmurando todavía seguían murmurando y porque Él está hablando con saqueo saqueo es un pecador saqueo hace esto saqueo hace eso Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el mensaje principal de la Escritura se encuentra aquí en un versículo el número 10 el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hermanos nosotros somos perdidos yo era perdido Jesús Jesús me encontró yo digo encontré a Jesús Jesús te está buscando ese tiempo nosotros no estamos escondiendo de Jesús encontré a Jesús Jesús te vio Humberto baja baja de esa terraza de ese fire escape baja de ese fire escape ven esta noche tenemos que comer juntos y wow no importa tu pecado no importa tu condición no importa si eres rico o pobre no importa si eres bajito de estatura o alto olvídate de lo que de lo que todos piensan de ti es más olvídate de todo pero si sepan esto Jesús te ve y te conoce como eres y con todo eso hoy puede ser el día de tu salvación si quieres ver a Jesús pero la religiosidad de otros te tapa te tapa la vista que vas a hacer la segunda parte de la canción de los niños que no voy a cantar porque ahora dice que no la sé dice si tú también chiquitito estás y a Cristo quieres ver tú puedes hoy venir a Él no hay nada que temer decídete a invitarle hoy y dile al Salvador Cristo pasa por aquí porque contigo quiero ir contigo quiero ir tú tienes la opción de quedarte en esa posición baja y clamar la derrota diciendo nunca llegaré a ver a Jesús o puedes correr al árbol y treparte y tener mejor línea de vista para ver a Jesús por más que saqueo trataría de esconderse en el árbol diciendo yo no soy digno Jesús quizás me va a decir que soy pecador o algo pero por más que Él trató de esconderse en el árbol el acto de treparse fue como decir Jesús aquí estoy aquí estoy quiero verte de cerca no quiero distracciones ahora le digo a ustedes cuántos están tratando de ver a Jesús pero están bloqueados por amistades los trabajos dinero falta de dinero familiares relaciones tóxicas adicciones malos pensamientos y la lista sigue y sigue y sigue saqueo no trató de tumbar todo eso solo para acercarse a Jesús buscó manera de elevarse a una posición óptima para encontrarse cara a cara con Jesús esto me está molestando no voy por ahí voy por acá porque yo sé que a un punto Jesús va a pasar por aquí me va a encontrar a mí yo quiero ver a Jesús a veces es necesario hacer lo que para lo que para ti no sea lo normal para poder ver la victoria para ver a Jesús que se burle de ti el que quiera pero es necesario llegar a conocer a Jesús Él vino para salvarnos y librarnos del mal y no podemos seguir atados por el pecado hoy ha venido la salvación a tu casa el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Jesús perdonó a saqueo y eso lo cambió Él solamente quería ver a Jesús quizás ni sabía tanta maldad que tenía Él sabía que estaba haciendo cosas malas pero I just want to see Jesus me acuerda me acuerda de la mujer solamente quería tocar el borde del vestido del maestro solamente quiero ver a Jesús me voy a trepar acá arriba no lo hago porque me caigo pero me trepo acá arriba para ver mejor así nadie me tapa tú sigue tu vida con Jesús yo sigo la mía con Jesús que Jesús me vea a mí y me hable a mí hay distracciones pasé esto en el pasado o esta persona siempre me molesta esta persona siempre habla mal de mí busca una posición para elevarte y acercarte a Jesús que Jesús te vea que Jesús te vea tengo este problema ese problema no enfoques ahí busca otra otra dirección quizás tiene que buscar otro lugar para acercarte a Jesús no podemos dejar que las distracciones nos dejen lejos de Jesús Jesús perdonó a saqueo y él cambió un hombre una multitud un árbol un encuentro una cena un arrepentimiento una salvación y aquí tenemos diferentes partes tenemos a Jesús el que puede salvar y va a salvar tenemos a saqueo el que buscaba a Jesús tenemos el arrepentimiento y la salvación de saqueo y su casa porque dice hoy tu casa será salva pero tú sabes que hay otra parte ahí que yo veo que nosotros podemos ser esa parte el árbol ese árbol representa cada cristiano que ayuda a otra persona llegar a una posición para ver a Jesús siendo ese árbol vamos a darle características humanas siendo ese árbol viene el pecador para treparse yo me bajo ahora tú no ves nada viene otra persona quiero treparme quiero acercarme a Jesús yo soy el árbol tiro los branches no te puedes trepar no te voy a aguantar no te voy a ayudar yo quiero ser ese árbol yo quiero que cuando gente vengan a mí puedan inspirarse suficientemente para treparse a un nivel más alto para ver a Jesús no por mí porque el árbol se queda ahí saqueo fue el que se salvó yo quiero ser como ese árbol yo quiero que la gente me vean a mí y digan yo me voy a hacer me voy a acercar a Marco porque cuando estoy aquí como que tengo una vista mejor de Jesús veo veo a todo diferente y yo sé si me trepo aquí en este árbol Jesús me va a ver a mí hermanos hoy les digo eres saqueo he estado buscando a Jesús pero hay distracciones como dije trabajo relaciones dinero falta de dinero la renta el vecino tienes tantas distracciones pero yo quiero ir a la iglesia pero no puedo por esto por eso olvídate trepate el árbol trepate el árbol mira por encima de todos los problemas you know sometimes you just gotta forget about everything cuando en Puerto Rico nos trepamos en la montaña en la casa del suegro mirando del balcony uno se olvida de todo estamos arriba arriba veíamos todo 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 no distraction una vista clara de Isabela se veía todo Puerto Rico todo todo pero tuvimos que treparnos a ese nivel si no llegamos a eso si no buscamos donde ir no vamos a ver es cierto Jesús te ve ahí sentado Jesús te ve aunque esté detrás de todas esas distracciones Jesús te ve a ti pero tú tienes que tener en tu corazón el deseo de ir a ver a Jesús vamos a estar de pies y les voy a pedir en esta tarde que sea sincero quizás tú viniste diciendo ay sí quiero soportar que la familia va a presentar al bebé pero tú no sabías que Jesús te iba a estar llamando por nombre esta tarde el bebé es el árbol hoy ustedes llegaron por el árbol ahora están trepados a un nivel que puedan ver a Jesús olvídense de las distracciones olvídense del pasado religiosidades falsas doctrinas lo que sea puedes empezar de nuevo saqueo se arrepintió y eso es lo que lo que quiero terminar porque a veces decimos cuantos quieren oración y pasan adelante oramos y se van y nadie sabe nada más de esa persona y no hay cambio yo creo que la historia del saqueo y me corrigen si estoy mal es una de las únicas historias que vemos la conversión de la persona el arrepentimiento y lo que hizo el arrepentimiento porque él dijo le voy a pagar para atrás todo lo que es robado le voy a cuadriplicar cuadruplicar lo que es robado a gente los demás tienen vista el ciego va y se va y uno no oye de esa persona más levanta tu manto anda y se va y uno no sabe de esa persona más el aceptar a Jesús es la segunda parte la primera parte es treparte el árbol eso es como decir levanto la mano decir Jesús aquí estoy me trepé en el árbol porque te quiero ver y Jesús está pasando por aquí y te ve y te llama por nombre te llama por nombre y dice ven es necesario era necesario era necesario que tú estuvieras aquí esta tarde y es necesario que yo pose en tu hogar esta vez en este hogar el corazón si estás aquí y quieres que oremos por ti te voy a pedir que solamente levante la mano nosotros vamos a orar porque queremos que Jesús tenga relación contigo tenemos que coger la bandera blanca no para decir me rindo no quiero no quiero más sino te rindes a Él que Él esté a cargo de todo que Él cuide sobre ese niño pero que cuide sobre los padres también los adultos porque sin eso el niño no va a saber puede ser saqueo o puede ser los demás que tapaban a saqueo murmuraban diciendo Jesús te llama hoy por nombre y vamos a orar quizás en tu corazón sientes quizás debo levantar mi mano pero no te atreves está bien Jesús te sigue llamando por nombre a un tiempo o otro vas a tener que responder y sería bueno responder por la salvación y no responder al último minuto cuando quizás ya no hay remedio Jesús está aquí este es el árbol nos trepamos juntos un árbol grandísimo nos trepamos juntos para ver a Jesús ¿cuántos lo quieren ver? amén vamos a orar hermanos y vamos a cantar una canción para despedirnos pero aún durante la canción si sientes en tu corazón necesito oración necesito algo pueden levantar la mano pueden pasar al frente tenemos líderes que orarán con ustedes pastores y mujeres y mujeres que pueden orar contigo yo quiero ser el árbol y si no les dejo ver a Jesús a ustedes fallé como árbol pero no vamos a fallar Señor aquí estamos Padre queremos verte Señor queremos verte Señor nosotros sabemos que tú Jesús va buscando y persiguiéndonos a nosotros Señor mientras nos persigue Señor queremos estar posicionado de una forma que tú nos veas Señor queremos verte a ti Señor no solamente por verte sino por tener un cambio en la vida y el corazón de nosotros Señor para acercarnos a ti Padre para tener una relación contigo Padre para poder llamarte Padre Señor Señor quiero ser una criatura nueva al aceptarte quiero ser criatura nueva Señor que tú me des el nombre nuevo mío Padre que tú le des la definición del nombre mío Padre Señor somos pecadores pero tú eres el misericordioso venimos delante de ti presentando nuestras necesidades nuestras vidas Señor nuestros familiares Señor míranos hoy Padre nos trepamos aquí al árbol para verte cara a cara Señor es necesario es necesario responder cuando tú nos llamas Señor mira mi corazón Padre tú conoces mi corazón tú conoces mi debilidad Señor pero tú eres mi fuerza tú eres mi fuerza Señor vengo delante de ti humillado y arrepentido Señor úsame Señor háblame Señor úngeme Señor recíbeme Señor te damos gracia en tu dulce nombre Padre amén amén Amén. Y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, sólo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Canta aleluya, Cristo vive. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. 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 Dios mío. Canta aleluya, Cristo vive. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, gracias Jesús Oh, oh, oh Amen Hermanos, gracias otra vez por visitarnos hoy Si no tienen iglesia donde ir Nos pueden visitar los domingos aquí siempre a las 2 de la tarde No se olviden, el miércoles hay culto de oración en español y inglés El próximo miércoles tenemos estudio bíblico Si quieren más información, síganse conectados con nosotros En esta tarde al terminar el servicio vamos a estar compartiendo la parte de atrás Hay una comida aquí celebrando la presentación del bebé Y todos están invitados I hope you have a lot of food They look hungry Pero por favor no se vayan Quédense con nosotros aunque sean 5 o 6 minutos Para conocer 2 o 3 de los hermanos que están aquí Aunque no quieran comer Por lo menos pueden pasar, saludar y salir Está bien Pero siempre para nosotros, como decimos, somos familia Queremos compartir juntos, amén Dios les bendiga Nos vemos el próximo domingo Amén Amén